¡Suscríbete al canal! He visto demonios a mi alrededor Hoy me has luchado por mi destino Sombras tristes me han hablado sin voz He oído gritar a la locura He abierto la puerta a mi corazón Y me desecho de esa tortura Hoy he dicho adiós Adiós al dolor Adiós para siempre Hasta noche sin luna Ya he compuesto una bonita canción Ya he salido del laberinto Todavía no he contado mi historia Aún no he escrito el final de mi libro La vida me ha puesto una trampa mortal Ha cubierto mi alma de penas He resuelto el enigma de mi interior Y he roto las duras cadenas Mi mente ha creado un mundo real He pasado un frío invierno Anojo la pesadilla en un rincón Y he huido de este infierno Hoy he dicho adiós Adiós al temor Adiós para siempre Esta oscura tormenta Ya he descubierto una linda ilusión Ya he cerrado con llave mis miedos Todavía no he llegado a la cima Ah, no he hecho realidad mis sueños ¿Alguna vez te has vivido sin luz? ¿Alguna vez has llorado lágrimas secas? ¿Alguna vez has perdido la fe? ¿Alguna vez has sentido solo y sin puertas? ¿Alguna vez me has sudado de ti? ¿Alguna vez has pintado tan negro en hielo? ¿Alguna vez te has hundido en tu mar? ¿Alguna vez has caído en un cañón en hielo? ¿Alguna vez has caído en un cañón en hielo? ¿Alguna vez has caído en un cañón en hielo? Hoy, porque brilla el sol Sonrío feliz Porque has subido al tren rumbo al futuro Señores pasajeros, bienvenidos al tren Al tren que nos lleva un nuevo tiempo de libertad y de placer Hoy decimos adiós para siempre a sufrir en silencio Hoy ya nos sentimos tan fuertes como el viento Vamos a conocer lugares maravillosos A visitar universos hermosos A disfrutar de paisajes preciosos Y vamos a vivir con esperanza y con alegría Que siempre va a ser el primer día Del resto de nuestras vidas ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Gracias por ver el video